Mira, en las alas y una paloma Cristo llegó, fue su Padre que le dijo Anda y diles, quien soy yo, es mejor Que le obedezcan, y se quiten de maldad Que conmigo tendrán todo, pues tu gloria es la verdad En las alas y una paloma Cristo de nuevo llegó En las alas y una paloma Con su espíritu que prometió En las alas y una paloma Cristo apareció Y en el agua del bautismo Mi eterna desopresión El que tome este agua Ya no tendrá sed jamás Mi eterna desopresión Mi eterna desopresión En las alas y una paloma Cristo de nuevo llegó En las alas y una paloma Con su espíritu que prometió En las alas y una paloma Cristo de nuevo llegó En las alas y una paloma Con su espíritu que prometió En las alas y una paloma Especialmente 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 They told me, learn this and I learned it. Same thing with a bank. Learn this and I said, okay. You got grease like me now?